Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas noches, hemos pedido a esta cadena nacional de radio y televisión para informar a todos nuestros compatriotas que se encuentran en este momento, algunos regresando de este fin de semana largo, 19, 20, 21 de abril, coincidió el 19 de abril con viernes, que bueno, creo condiciones para que algunas familias, como sucede en la Venezuela de estos tiempos, pudieran planificar descanso en la montaña, en la playa, en un río, en casa de algún familiar, quiero saludar a todos y todas que ya han regresado a sus hogares y saludar a quienes están regresando aún, y que bueno, a través de la radio, de su vehículo, de un autobús, de una camionetica, de un taxi, nos puede escuchar. Un saludo a toda Venezuela, a nuestras niñas, niños que deben estar preparándose para descansar ya y entrar mañana a sus escuelas, colegios, liceos, a nuestra juventud universitaria, a juventud obrera, a todos los trabajadores, a toda Venezuela. Hemos estado trabajando, como ustedes saben, siempre intensamente, en estos días, tuvimos un 19 de abril verdaderamente maravilloso, en medio de una Venezuela con una democracia movilizada, viva, activa, donde todos los ciudadanos se expresa, participa, dice, hace. Vimos a miles de venezolanos aquí en Caracas, acompañando la juramentación que hice como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la participación de 61 delegaciones internacionales, presidentes, presidentas, primeros ministros, príncipes, hombres y mujeres de todos los rincones, de las latitudes más lejanas, inclusive, de este planeta Tierra. Los recibimos con amor, nos hemos reunido con ellos en el transcurso de estos días, algunos de estos líderes han visitado a nuestro comandante presidente en el cuartel del 4 de febrero, la colina de Chávez, ahí en el 23 de enero, aquí en Caracas. Bueno, algunos los hemos acompañado con mucha emoción, mucho sentimiento. Ustedes saben que, bueno, hemos vivido días muy difíciles. Desde diciembre, la operación del comandante, luego enero, febrero, acompañándolo en marzo, el 5 de marzo, cuando lo perdimos físicamente, y luego, bueno, echando para adelante, como se dice, en medio del dolor tan grande de perder al padre, al maestro, al guía, al hombre comandante amoroso, que nos formó a todos nosotros, bueno, tener que ir a la batalla por Venezuela. Inmediatamente, el Consejo Nacional Electoral fijó elecciones, fijó las pautas, 10 días, recorrimos los 23 estados más el distrito capital, algunos estados fuimos hasta dos veces, y hace una semana, a estas horas, más o menos, ya el resultado. Son las 8 y 34 minutos de la noche, ya hace una semana estábamos recibiendo los primeros resultados, como a las 10 de la noche subimos los resultados oficiales, hemos tenido una semana intensa, garantizando la paz de Venezuela, hemos acudido, acompañado a las víctimas de la violencia, de la intolerancia, del odio que se ha sembrado en algunos sectores. Honor y gloria, a los 9 caídos, hombres y mujeres que dejaron hijos e hijas, que dejaron padres, hermanos, esposas, esposos, nosotros los vamos a proteger, siempre. A los más de 70 heridos, hasta ayer hubo ataques contra un autobús de un humilde hombre en el Estado Lara porque llevaba una fotografía de Nicolás Maduro. Quedan las reminiscencias, los bolsones de odio y de violencia de una ideología que no dudamos en calificar de fascista. Lamentablemente, porque han tenido todas las facilidades constitucionales para construir opciones políticas, fuerzas políticas democráticas que respeten y sean tolerantes con la opinión del otro, de la otra. Nosotros hemos llamado al pueblo a la paz, y siempre lo vamos a llamar, vamos a ser los primeros, están en las calles, siempre construyendo la paz, la tolerancia, escuchar la opinión distinta, inclusive absolutamente adversaria, con respeto, con paciencia, así no estemos de acuerdo. Y tratar siempre de elevar el debate político, ideológico, el debate de ideas, elevarlo, elevarlo. Un pueblo culto y educado será un pueblo libre. Esta es la filosofía de los libertadores, de Bolívar, de Martí, de nuestro comandante Hugo Chávez, que tanto hizo y tantos planes nos dejó para avanzar en la educación, en la cultura, y en la cultura política, específicamente, de valores democráticos en el pueblo de Venezuela. Y en eso nosotros estamos. En eso nos van a ver todos los años que están por venir. trabajando por la educación y la cultura de un pueblo, de todos, y nosotros seguimos ratificando aquí, desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Yo soy su presidente, de todos y todas, no sólo de los que votaron por mí, de todas y todos. Y les tiendo la mano a trabajar por la educación de los niños venezolanos, por la salud, por el desarrollo de la infraestructura y la vialidad del país, por la seguridad verdadera, por construir una patria segura, una sociedad estable, pero sobre la base del respeto. Aislemos a los intolerantes, a los que siembran odio, a los que aprovechan las libertades públicas de Venezuela para sembrar una ideología fascista. Fascista. Aislemos a los violentos, a los que se disfrazan de demócratas, pero por debajo traen el cuchillo, esperando el momento, así como hace 11 años, en el golpe de Estado que secuestraron al presidente. Así se actuó esta semana. Pero dijimos, vamos a garantizar la paz, y así fue. Y no puede haber impunidad con los crímenes cometidos. Tiene que haber justicia. Sabemos que los poderes públicos están actuando, y nosotros estaremos pendientes, investigando. Ya han sido capturados varios de los autores materiales de estos crímenes, que dispararon sus armas contra hombres y mujeres humildes que estaban defendiendo los CDI. O que dispararon y quemaron contra hombres y mujeres humildes que sencillamente estaban defendiendo una idea, una bandera. Estaban defendiendo un sueño, el de nuestro comandante Chávez, el de la patria libre. Así que nosotros hemos pasado la semana trabajando, en primer lugar. Toda la semana. Tuvimos que ir a Perú el jueves y luego amanecimos en Caracas el viernes. El viernes tuvimos una jornada hermosísima. Además de la juramentación, compartimos con el pueblo en las calles y después con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en uno de los desfiles cívicos, militares, más hermosos que recordemos nosotros. A 203 años del 19 de abril, un desfile en homenaje a nuestro comandante supremo y un desfile donde la Fuerza Armada oficialmente, constitucionalmente, disciplinadamente y con la moral por el cielo, reconoció a este hombre que está aquí, obrero, hombre de la calle, humilde, como su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero agradecerle a todos los oficiales, hasta los que están en los rincones más apartados de la frontera, en todas las ciudades del país, pueblo, quiero ratificarles mi agradecimiento y mi compromiso con la Fuerza Armada de seguir fortaleciéndola cada vez más. Una Fuerza Armada del siglo XXI con el mejor sistema de armas, fortalecer la construcción de una industria militar, de una zona económica militar, que le aporte a la Fuerza Armada y al país, bueno, y un conjunto de planes que anunciaremos en el transcurso de estos días. Hoy domingo culminamos un trabajo, el alto mando político, el equipo que ha acompañado al presidente Chávez, que nos mantenemos unidos y cohesionados, más que unidos y cohesionados, yo diría que hermanados. Aquí se encuentra con nosotros el compañero Diosdado Cabello, compañero Jorge Arriaza, Elías Agua, Rafael Ramírez, la compañera Silvia Flores, compañero Jorge Rodríguez, nuestra almiranta Carmen Meléndez, hemos estado trabajando con la ayuda de diversos compañeros para conformar primero un esquema de dirección científica de altísimo nivel de la labor de gobierno. Con toda la experiencia acumulada con el comandante Hugo Chávez, bueno, comenzamos a buscar, a revisar documentos que ya habíamos trabajado con el comandante Chávez en octubre, en noviembre, y bueno, hemos tomado un conjunto de decisiones. Yo voy a anunciar algunas de ellas en este momento porque es muy importante para arrancar ya este lunes 22 de abril, arrancar acelerados, con pie de plomo, eso sí, allí, asentados en la realidad y arrancar, bueno, en el trabajo creador, creativo. En primer lugar, quiero agradecer la lealtad y la hermandad de todos los ministros y ministras que han estado en el consejo de ministros del gobierno del comandante Chávez del gobierno bolivariano. Todos colocaron sus cargos a la orden como un acto de desprendimiento y de humildad, suprema humildad. Con cada uno de ellos hemos hablado, hay algunos que van a ir a nuevas tareas, hay algunos que serán anunciadas más adelante, hay algunos de ellos y de ellas que van a ir a tareas que voy a anunciar hoy. A todos les agradezco la honestidad, la lealtad al comandante Chávez, su desprendimiento, su trabajo y los llamo a trabajar cada vez más. Todo el mundo sabe que estos cargos de alta responsabilidad de Estado son siempre efímeros realmente. Hoy estamos, hoy somos llamados y mañana son llamados otros compatriotas. a mí me toca la responsabilidad que me dio el pueblo de Venezuela que me ordenó el comandante Chávez y el pueblo de Venezuela refrendó con su voto democrático de asumir la conducción de esta patria y bueno, voy a anunciar mi primer equipo de gobierno para arrancar con fuerza lo que queda de abril, mayo, junio e ir transitando este periodo hasta el 2019 que va a ser un periodo milagroso de prosperidad económica de prosperidad social de paz de estabilidad de construcción de la paz de la paz de la paz en todos los sentidos la paz con justicia la paz con igualdad la paz con convivencia con respeto a la vida ahí tenemos los objetivos muy claros y no vamos a descansar hasta irlos logrando con el empeño la disciplina que aprendimos el comandante Chávez somos empeñados a veces somos obsesionados pero de las grandes causas de las causas de la justicia del apoyo al humilde de la lucha contra la pobreza no de la maldad ni del odio ni de la envidia así que yo llamo a los buenos sentimientos siempre encomiendo a Dios todo lo que hacemos y pido la bendición de Cristo Redentor y a San Francisco de Asís pido su bendición y la bendición del pueblo venezolano para que todo lo que hemos trabajado y todo lo que echa a andar hoy 21 de abril a esta hora 8 y 44 de la noche sea en beneficio de la patria llamo a toda la patria a trabajar tiendo mi mano derecha mi mano izquierda para que la agarremos juntos nos veamos los ojos de patriotas de hijos de esta tierra y trabajemos por el bien de este país sin odio sin intolerancia con mucha tolerancia y con mucho amor ahora paso a anunciar el equipo de gobierno y los esquemas los nuevos esquemas de funcionamiento que vamos a echar a andar parte de los nuevos esquemas porque habrá que explicar y sobre todo ahora cuando nos lancemos el gobierno de calle a recorrer este país se comenzarán a ver los resultados de nuevos métodos revolución en la revolución rep rep revolución en la revolución revolución dentro de la revolución revolución con la revolución revolución para la revolución solo con revolución podremos tener independencia justicia democracia verdadera solo con revolución cuantas veces será necesario demostrarlo que solo los patriotas revolucionarios y chavistas garantizamos en este país la tolerancia la democracia el respeto sobre todo a los humildes a los más pobres y a las clases medias también vamos a leer el equipo de trabajo hay un conjunto de compañeros que van a continuar en sus responsabilidades hay otros que van a ocupar nuevas responsabilidades y bueno paso a informar en primer lugar el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza que lo ratifique como fue el deseo de nuestro comandante Hugo Chávez cuando conversó con nosotros el 5 6 de diciembre 7 8 de diciembre que nos dijo bueno Jorge Arriaza es un extraordinario cuadro debe ocupar la vicepresidencia ejecutiva para echar a andar este proyecto en la nueva etapa aquí está ratificado Jorge Arriaza humilde trabajador hombre capacitado y además leal absolutamente a los ideales del comandante Hugo Chávez en el despacho de la presidencia de la república y seguimiento de la gestión de gobierno la almiranta Carmen Maniglia va a continuar allí tiene la gran responsabilidad ya que le estoy entregando de dirigir la gran misión eficiencionada lucha contra la corrupción contra el burocratismo el lanzamiento de las micromisiones eso debe estar preparado al pelo para ir con las micromisiones que hemos definido a las empresas básicas junto a los trabajadores en Guayana a los hospitales y la lucha contra la corrupción y el burocratismo el ministerio de relaciones interiores he llamado en primer lugar quiero agradecer al general Reverol él vuelve a la conducción de la ONA directamente de la ONA acaba de obtener un éxito tremendo en la captura de otro capo de la droga hoy en Venezuela Venezuela campeona mundial de la lucha contra el narcotráfico en esta región y en el mundo gracias Reverol soldado patriota disciplinado le he pedido que se encargue de un plan especial en la lucha contra el narcotráfico y se dedique a ese tema en el cual vamos a anunciar nuevos planes y le he pedido a el general de división Miguel Rodríguez Torres que asuma el ministerio de relaciones interiores justicia y paz va a tener un nuevo concepto las relaciones interiores las relaciones políticas el orden interno la justicia que vamos a la búsqueda de un sistema de justicia verdaderamente que proteja al país y además que proteja y construya las bases de la paz y además un ministerio para construir la paz va a jugar un papel clave en todo este movimiento por la paz y la vida que hemos fundado para construir una patria segura en el ministerio de relaciones exteriores continúa nuestro querido hermano y extraordinario canciller elías agua milano respetado por presidentes presidentas cancilleres lo vivimos ahora en un azul realmente venezuela tiene que además que tiene una política exterior que construyó el comandante chávez una política exterior del siglo 21 y para el siglo 22 y 23 de un mundo nuevo tiene un canciller de lujo verdaderamente gran cuadro y va a seguir cumpliendo sus responsabilidades como vicepresidente político y como protector del pueblo de miranda sepa el pueblo de miranda que tiene aquí su protector su libertador protector de los pobres del estado miranda igualmente hemos tomado la decisión de colocar en ministerios por separado para que se dedique específicamente a cada una de estas áreas vitales el ministerio de planificación y el ministerio de finanzas un ministerio de planificación fuerte es vital para poder asumir el plan de la patria que es un plan complejo completo pero complejo y verdaderamente ahí el profesor Jorge Jordani es una pieza vital del desarrollo del plan de la patria y además como todo el mundo sabe es uno de los hombres más leales que tuvo el comandante Hugo Chávez y que tiene esta patria y es uno de los expertos en planificación estratégica más importante que tiene América Latina hoy por hoy así que el profesor Jorge Jordani asumirá el ministerio de planificación y además le vamos a dar rango de vicepresidente de gobierno para la planificación estratégica es vital la planificación tener el plan claro los objetivos tácticos de corto plazo de mediano plazo los objetivos estratégicos que mandatan la ruta de determinados periodos los objetivos históricos las distintas dimensiones del desarrollo en la economía en lo social la construcción del socialismo bolivariano venezolano cristiano del socialismo chavista es vital hay que dedicarse a esa tarea estuve conversando con el profesor Jordani hoy bastante largamente sobre como debemos nosotros ampliar todo el espectro de formación de los cuadros de dirección del estado del pueblo venezolano en las bases allí en los consejos comunales movimientos sociales en los partidos de la revolución formarnos en los conceptos de la planificación estratégica de la planificación en la visión de la investigación acción que son conceptos que surgieron en la pedagogía popular en los años 70 y que después se desarrollaron y lograron unir el pensamiento de planificación estratégica que viene de de mundo occidental que viene del campo socialista anterior con el pensamiento popular de planificación para la acción eso es vital todos debemos conocer el plan y todo el mundo debe aprender a planificar su acción en un consejo comunal en un comité de tierra en un sindicato etcétera etcétera y va a tener rango de vicepresidente de gobierno he hablado y va a incorporarse al gobierno el compatriota Nelson Merente como ministro de finanzas y además he decidido crear la vicepresidencia de economía una sola vicepresidencia de economía he fusionado la vicepresidencia de economía financiera y la vicepresidencia de economía productiva en una sola necesitamos un gobierno económico seguimos insistiendo en ese concepto gobernar la economía dirigir la economía una economía compleja de transición al socialismo pero que bueno tiene que manejar distintos factores nacionales internacionales productivos financieros tenemos que ir al control de la inflación me decía Nelson Merente que nosotros pudiéramos lograr la inflación de un dígito en tres años y lo vamos a lograr yo llamo a toda Venezuela para eso necesitamos producir controlar los factores especulativos que sabotean por su vía directa o indirecta la formación de los precios en Venezuela necesitamos garantizar cada vez más productos hechos en Venezuela cada vez más bueno porque ustedes saben que el mercado interno se ha ensanchado y nosotros tenemos un mercado interno recalentado desde el punto de vista del consumo porque nuestro pueblo tiene con que consumir entonces bueno tenemos que manejar una economía que pueda moverse en las distintas coyunturas cuando hay un se recaliente el mercado interno bueno tener la capacidad productiva o con los aliados estratégicos colocar los productos para que más nunca nos desabastezcan por sabotaje de carácter político el mercado interno en ningún producto yo tengo gran confianza en Nelson Merente nos conocemos de muchos años de muchos años y bueno Nelson Merente es un cerebro en la economía y además estamos integrados como equipo desde siempre con el compañero Jordani compañero de industria del compañero Ricardo Menente y todos somos un solo equipo pero Menente trae nuevas fuerzas trae nuevas ideas y como conversamos bastante el día de hoy vamos a crear nuevas zonas económicas tanto socialistas como mixtas para el desarrollo de las fuerzas productivas invito a todos los inversionistas nacionales en primer lugar públicos y privados e internacionales como hablamos con el representante del gobierno chino que me trajo una carta del presidente Xi Jinping felicitándonos y diciendo bueno que quiere una reunión pronto igualmente con Bielorrusia Rusia con Francia recibimos una delegación de Francia muy importante y una carta de Monsieur Hollande presidente de Francia también vengan inversionistas franceses italianos españoles portugueses nuestro compañero amigo canciller de Portugal que anda por aquí por América Latina en estos días vengan a invertir de distintos lugares del mundo en una zona económica socialista que hay que fortalecer potenciar y en unas zonas económicas experimentales que vamos a crear bueno tantas cosas y todo el mundo por hacer para mantener el crecimiento económico para incrementar el desarrollo de las fuerzas productivas para controlar los factores perversos especulativos inflacionarios que dañan la economía nacional para estabilizar el ingreso administración correcta e inversión de las divisas del país vamos a fortalecer Cadive vamos a fortalecer la CICAT y todos los mecanismos que haga que haga falta fortalecer bienvenido Nelson Berente vicepresidente de economía y ministro de finanzas igualmente hemos ratificado al ministro Diego Alfredo Molero Bellavia ministro del poder popular para la defensa hemos hecho un cambio en el ministerio de comercio la compañera en mebe tan cur le agradecemos va a ir a responsabilidades más altas e importantes en el estado venezolano hemos designado Alejandro Fleming un experto en materia de comercio exterior y de relaciones comerciales él se formó en París durante muchos años experto yo lo conocí como embajador en Bélgica ante la Comunidad Europea luego lo nombramos viceministro de Europa hizo un tremendo trabajo es experto en la materia comercial ha hecho un tremendo trabajo en turismo y bueno ahora sabemos va a ser un trabajo para convertir el ministerio de comercio en un ministerio poderoso para el comercio interno regularlo ayudar a que se desarrolle evitar las perversidades que surgen a veces que afectan al consumidor que afectan a los ciudadanos y para desarrollar la potencialidad de exportación de Venezuela ya sabemos nosotros que hacer para convertir a nuestra patria en una patria exportadora tenemos que hacerlo nuestro comandante nos los orientó año tras año quizás ahí estamos nosotros un poquito rezagados de las orientaciones y órdenes y de las potencialidades que es más importante estamos retrasados tenemos un mercado de Mercosur gigantesco abierto y listo para recibir los productos venezolanos empresarios venezolanos vénganse vamos a hacer pruebas de apoyo ya hay empresarios listos tenemos 90 para empezar a exportar vamos a darle todo el apoyo con el fondo Alba Mercosur y con toda la ruta exportadora para que vayan construyendo su capacidad pero todo aquel yo los invito usted que produce y las empresas públicas también vamos a apartar un 10% de lo que producimos con calidad exportadora y vengan para acá para nosotros facilitar la ruta y Venezuela vaya construyendo poco a poco una capacidad exportadora que rompa con la cultura dependiente de la renta petrolera y en mediano plazo nosotros poder decir bueno por exportaciones de nuestra economía por nuevos ingresos exportadores ya tenemos un porcentaje manejable y con capacidad de crecer igualmente hemos ratificado como ministro de industria a un extraordinario compañero Ricardo Menéndez extraordinario hombre leal al comandante Chávez trabajador preparado experto ya en materia que tiene un equipo realmente de grandes dimensiones de grandes quilates para seguir este trabajo en el ministerio de turismo hemos invitado para esta tarea de fortalecer la presencia de Venezuela en el mundo para atraer turistas al compañero Andrés Gizarra que sabemos que es un compañero bueno preparado que conoce muy bien nuestro país que va a revolucionar aún más los avances y logros en materia de turismo que son bastantes y bueno él desde hace mucho tiempo siempre estaba preocupado por esto de la imagen de Venezuela en el mundo y la necesidad de que la imagen de Venezuela en el mundo cada vez fuera digamos mejor expresada así que este va a ser un ministro de turismo para ir a decir la verdad de Venezuela y traer al mundo para Venezuela y en ese sentido desarrollar el turismo es la tarea principal bueno y ya estamos avanzando en los grandes proyectos turísticos el turismo nacional pues lo que se vio ahora en Semana Santa impresionante no había en primer lugar cupos ni en avión ni en autobús para viajar en ningún lugar del país estaban full todos los cupos en la hotelería nacional estaban sobrevendidos y si hablamos del exterior cuántos miles de venezolanos se fueron al exterior en esta dictadura de este régimen que se van a disfrutar al exterior a Europa a Estados Unidos a disfrutar con plenas libertades plenas libertades para ir disfrutar con su familia y después regresan algunos de ellos a vivir esta dictadura oprobiosa de ahora de Nicolás Maduro ¿no? el dictador mayor igualmente en el Ministerio de Agricultura y Tierra agradecemos al compañero Juan Carlos Loyo va a cumplir nuevas tareas ahí estamos colocando a un extraordinario joven 40 años de edad ingeniero agrónomo de Venezuela graduado en Maracay profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela tiene maestría y doctorado en mecanización agrícola ha sido presidente de Agropatria ha sido viceministro de Agricultura por varios años Venezuela lo va a conocer se llama Iván Gil un extraordinario joven venezolano de 40 años que ha acumulado una experiencia no solo en su estudio académico en su estudio científico en sus estudios profesionales sino recorriendo el país respetado por los productores a nivel nacional y le hemos dicho ven con nuevos brigos hay que fortalecer la gran misión agropatria fortalecerla ir allí donde las cosas han fallado donde el crédito no ha llegado o donde ha llegado y se lo han robado ir allí donde no han llegado las máquinas donde no ha llegado la semilla donde no ha llegado la asesoría y nuestro país tiene que ser una potencia productora de alimentos compañeros y compañeras al movimiento campesino a los movimientos de productores a todos los productores de este país los llamo vamos a producir hemos pedido apoyo ahora una vez más para planes especiales con la república popular china con bielorrusia con europa en general tenemos 30 millones de hectáreas listas para producir alimentos y tenemos que empeñarnos que eso sea así compañeros cada vez más yo llamo a la juventud venezolana que quiera ir a los campos venezolanos a construir patria a aprender a producir alimentos a construir la cultura productiva del campo vamos y llamo al compañero Iván Gil a que incorpore esa juventud de las grandes ciudades a veces las grandes ciudades están repletas de gente padeciendo los fenómenos de la conurbación y la extrema concentración de población en pequeños espacios tenemos una patria gigantesca con todas las posibilidades yo llamo a la producción de alimentos y aquí tenemos un joven de 40 años experto en esta materia que va a ayudar a construir una nueva etapa de la gran misión agropatria igualmente agradecemos a la compañera Yadira Córdoba ella va a ocupar nuevas responsabilidades más adelante por todo el esfuerzo que hizo en el Ministerio de Educación Universitaria le hemos pedido al compañero Pedro Calzadilla que ha hecho una extraordinaria labor en el Ministerio de Cultura que asuma el Ministerio de Educación Universitaria para bueno ir al encuentro del movimiento universitario tenemos los proyectos de residencias universitarias rutas universitarias el fortalecimiento del contenido de todos los programas de formación la redimensión de los programas de formación y conectarlos con el desarrollo del país que la universidad venga a incorporarse en el trabajo por el desarrollo del país es un gran anhelo de varias generaciones que se ha venido logrando pero hace falta muchas cosas todavía que se traten los temas que están pendientes con las universidades autónomas con sus profesores con la clase obrera universitaria con los trabajadores bueno es un gran compañero Pedro Calzadilla mucha suerte y muchas gracias a Yadira Córdoba igualmente bueno se ha ratificado a Marian Hanson en el Ministerio de Educación para que siga haciendo un trabajo con su humildad con su disciplina siempre con su emoción allí consustanciándose con nuestros niños niñas jóvenes adolescentes las escuelas los liceos con la educación cristiana que vamos a seguir apoyando los colegios privados bueno y la educación pública de todo nuestro pueblo felicitaciones Marian Hanson vamos a seguir nuestro trabajo igualmente en el Ministerio de Salud le hemos agradecido a la compañera Eugenia Sader ella ha tenido algunos problemas de de salud que tiene que atender y yo le he dicho que los atienda ella va a tener nuevas responsabilidades una vez que atienda sus temas de salud y bueno hemos invitado para que asuma las riendas del Ministerio de Salud a la la doctora Isabel Iturria Isabel Iturria ustedes saben es una médica venezolana intensivista internista que ha sido directora fundadora del hospital cardiológico latinoamericano para niños y niñas ahí ha desarrollado una labor extraordinaria es una mujer de mucho trabajo mucho temple dedicada patriota comprometida con los ideales y sueños de la salud pública para todo nuestro pueblo la hemos invitado a que venga a ser equipo en el Consejo de Ministro asuma al Ministerio de Salud bienvenida compañera Isabel vamos a entrarle fuerte a todo el fortalecimiento de barrio adentro de los CDI de los ambulatorios más de 11.000 establecimientos de salud hay entre ambulatorios CDI SRI pero vamos a entrarle duro al tema de los hospitales es vital entrarle duro al tema de los hospitales nuestros hospitales tienen que ser hospitales modelos modelos en su funcionamiento y yo llamo a todos los médicos y médicas venezolanas a los enfermeros enfermeras ayudantes camilleros trabajadores trabajadoras de salud yo los llamo una gran cruzada para la recuperación de los hospitales con amor una nueva etapa de la revolución en la salud para tener completo el sistema público nacional de salud que contempla la constitución vamos a hacerlo yo los llamo a que lo hagamos con mucho empeño y honestidad cuenten conmigo y las inversiones que hacen falta cuenten con todo el equipo de gobierno para esta gran tarea bienvenida compañera Isabel Iturria igualmente hemos le hemos pedido a María Cristina Iglesias que mantenga el ritmo de trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social vienen buenas noticias para los trabajadores ahora en el mes de mayo ustedes saben el aumento salarial que hemos decretado con responsabilidad con objetividad además porque somos obreros trabajadores sabemos lo que estamos haciendo en la defensa objetiva real verdadera como nunca en este país existió del salario de los trabajadores cuenta la clase obrera venezolana con un dirigente de la clase obrera que hoy es presidente y que efectivamente sabe lo que está haciendo y además que es el comandante Chávez comandante Chávez creó en nuestro país un sistema que solo existe aquí que es una especie de escala móvil de salario así se llamaba en los años 70 y 80 ¿no? la escala móvil de salario que es el mecanismo sobre el cual nosotros constitucionalizamos en la constitución del 99 aquí está Elías Agua que fue constituyente lo colocamos como mecanismo constitucional que es la revisión anual del salario de los trabajadores ¿cuánto antes eso se hacía? jamás nunca eso se hacía jamás jamás ni nunca como dicen por ahí aquí hubo años en que la inflación fue del 103% en los años 90 y no hubo aumento y el otro año fue 83 y no hubo aumento aquí hay aumento anual porque gobierna el pueblo no la burguesía si gobernada la burguesía venezolana cuando decimos burguesía es ese núcleo allí encerrado de lleno de ambición de poder que quiere saquear este país bueno sencillamente vendrían nuevamente los años del abandono y de la represión contra la clase obrera María Cristina Iglesias entonces ministra del trabajo de la seguridad social en ministerio de transporte terrestre continuará el compañero Juan de Jesús García Tuzén allí hay que ponerse un chirel en el cerebro y acelerar los planes querido compañero García Tuzén en amplios frentes de trabajo acelerar cada vez más los planes de construcción de autopistas carreteras de arreglar la vialidad central que comunica el país la vialidad agrícola junto al ministro de agricultura de atender todos los planes ferroviarios del país y de bueno que el país viva una etapa de florecimiento de una nueva vialidad nosotros pedimos apoyo a los gobernadores y gobernadoras del país para eso y bueno ahí va a estar el compañero para el ministerio de transporte acuático aéreo queremos darle las gracias a la ministra que estuvo en funciones la ministra Elsa Gutiérrez va a ocupar nuevas responsabilidades también gran compañera de trabajo leal luchadora honesta ahí estamos pidiéndole y designando al mayor general García Plaza quien viene siendo viceministro de defensa un hombre disciplinado muy trabajador muy organizado de gran liderazgo e impulso para que asuma el ministerio de transporte acuático y aéreo compañero García Plaza usted siempre lo ha visto como un hombre sensible a los grandes temas de la patria muy sensible al amor que sintió y siente por nuestro comandante supremo Hugo Chávez lo sé usted y su familia tiene esta gran responsabilidad de seguir avanzando en todos los temas que tienen que ver con el ministerio de transporte acuático y aéreo en el ministerio de vivienda y hábitat estamos ratificando un extraordinario compañero Ricardo Molina un gran profesional de esta república que es en buena parte responsable del milagro de la gran misión vivienda de Venezuela y ahora vamos con un plan especial que se nos ha propuesto Diosdado ha insistido mucho en este plan porque lo conoció muy bien que es barrio tricolor barrio tricolor vamos a consolidar todos los barrios del país ayudar a su proceso de urbanización que se llama sus servicios de aguas aguas servidas el agua potable todos los servicios de escalera vialidad interna sus casas en primer lugar las bases de las casas porque quien fue el arquitecto ingeniero maestro de obra y obrero para construir las casas de los pobres durante todo el siglo XX el pueblo venezolano quien construyó las ciudades principales del país el pueblo de Venezuela tuvieron apoyo de algún gobierno burgués que la gente responda con sinceridad el populismo los acostumbró o los acostumbraba en el pasado a dádivas cuatro bloques un paquete de cemento y tres láminas de cines y que la gente vea cómo hace bueno después toda la familia trabajaba nosotros sabemos bueno Silvia pues la primera dama combatiente compañera ella sabe pues porque ya siendo niña construyó la casa donde vivió aquí en los flores de Catia y después construyó donde vivió su mamá todavía allá en Boquerón subiendo la subida que después bajando va Niño Jesús aquí en Catia cómo construyeron esa casa primero una sala donde dormían todos después un cuartico después otro cuartico otro cuartico el baño quiénes son los maestros de obras y obreros de la construcción de este país como dice en una hermosa canción de salsa salsa buena salsa brava de eso sabemos bastante también de la salsa de los barrios no digo más Juan Albañil el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está prohibido para ti dice el negro cheo feliciano Juan Albañil está y Juan Albañil está en los barrios construido en sus casas ¿qué vamos a hacer nosotros? un gobierno que proteja al pueblo vamos a hacer un plan especial de la gran misión vivienda Venezuela para consolidar barrio tricolor el sueño del comandante Chávez y yo planteo en dos años compañeros nosotros tenemos que tener este país bello bello bonito la revolución tiene que ser bonita donde la gente los niños tengan sus parques allí en sus barrios sus canchas de paz sus campos para jugar béisbol y fútbol pero tengan sus casas bonitas se le consolida a la gente sus cuartos sus bases se le haga ayuda a hacer el segundo piso para cuando crece la familia barrio tricolor va con todo así que compañero Ricardo Molina tome nota de esto nota positiva y vamos a trabajar y bueno yo le he dicho Diosdado que se ponga en esto con el gran polo patriótico con las UVC ¿verdad? a todas las UVC los llamo vamos a hacer esto tenemos el censo censo UVC gran polo patriótico consejos comunales vamos vamos a hacer el milagro del barrio tricolor por eso yo digo que este gobierno nuestro va a ser un gobierno milagroso este es uno de los milagros que queremos ver ¿verdad? y todo tiene que ver con el plan de paz también todo esto tiene que ver con el plan de paz seguimos en el ministerio de petróleo y minería está uno de los cuartos Bartobates Grandes Ligas compañero Rafael Ramírez Carreño que continúa además siendo ministro y vicepresidente territorial líder de la clase obrera petrolera ahí lo hemos visto y los petroleros que me escuchan saben que es así no hay campo que no haya pasado Rafael Ramírez en la faja en Anzuategui en el Zulia en Monaga Barinas ahí va Rafael Semete un obrero trabajador honesto la burguesía lo ataca cada cierto tiempo cada año cada seis meses porque sabe que uno las columnas baluartes fundamentales de este proceso revolucionario hijo del comandante Hugo Chávez leal con el comandante Hugo Chávez bueno es el ministro más antiguo del gabinete excepto Jordani salió para dos veces en año sabático ahora no leímos año sabático tiene que dar duro el profesor Jordani necesitamos mucha orientación estratégica de planificación tomar decisiones continuas con fuerza saber lo que hay que hacer y bueno la sabiduría de él en el ministerio del ambiente estamos colocando a un joven venezolano 38 años geógrafo conocido querido por muchos en Venezuela de gran eficiencia trabajo le he dicho arma un equipo especial para hacer la revolución en la revolución dentro del ministerio del ambiente y llevarle agua a toda Venezuela a los humildes agua agua y agua en Venezuela hay suficiente agua para que todos las tengamos hemos logrado los objetivos del milenio está bien pero los objetivos del milenio se logran sobre todo cuando la gente abre el chorro tenga el agua hay que parir pues aquí hay recursos tenemos agua tenemos recursos queremos hacerlo tenemos al pueblo bueno revitalicemos los comités de agua por barrio por comunidad Dante Rivas el nuevo ministro del ambiente también le he pedido que multiplique la misión árbol vamos a dar el ejemplo Dante Rivas va a estar encargado del objetivo 5 del plan de la patria preservar la vida en el planeta y contribuir desde Venezuela modestamente para que haya un equilibrio el concepto del es un concepto fundamental en el socialismo bolivariano que es el ecosocialismo desarrollar un nuevo modelo ecosocialista igualmente la basura en el país que es un problema pues sobre todo donde gobierna la derecha bueno no quiero entrar en esos temas ahorita pero a veces es inevitable la basura el manejo de la basura vamos a construir un sistema una nueva cultura en el manejo de la basura de los desechos y bueno es una tarea que le he dado a Dante Dante puede yo sé todo su equipo vine a con nuevas energías y el compañero Cristóbal ministro va a ocupar una responsabilidad importante porque es un hombre estuvo allí apenas ahorita comandante Chávez lo designó en octubre estamos dando una nueva responsabilidad que voy a explicar ahora pero realmente consideré necesario que viniera un joven de la característica de Dante para meterle un empuje especial al ministerio del ambiente y sus tareas el ministerio de ciencia y tecnología que lo ha llevado el compañero Jorge Arriaza hasta ahora con gran éxito y gran tino estamos designando a Manuel Fernández también un joven de 46 años ingeniero en telecomunicaciones actual presidente de Cantebé que tiene todo el empuje la preparación para nosotros mantener los planes de la TDA la televisión digital abierta los planes de desarrollo e inversión en internet ojalá lleguemos al momento y muy pronto que todos tengamos internet por vía abierta y por qué no socialismo en internet porque internet tiene que seguir privatizada de esa forma socialismo en internet propongo yo y se puede pues tecnológicamente se puede vamos a hacerlo tiene grandes tareas compañero Manuel Fernández felicitaciones igualmente el compañero Ernesto Villegas va a continuar al frente del Ministerio de Comunicación e Información gran compañero de trabajo gran revolucionario digno hijo del viejo Villegas del negro Villegas verdaderamente heredero de sus ideas de justicia de revolución de socialismo de este viejo aquí que vivía por aquí mismo por coche Ernesto Villegas para adelante Ernesto mucha fuerza y con el CITSI todo el mundo con el CITSI comunicación popular a fortalecer la lucha por la verdad en las redes en todos los niveles para el Ministerio de Comunidad y Protección Social he designado a Reinaldo Iturriza sociólogo de 39 años revolucionario estudioso de los movimientos sociales militante de los movimientos sociales desde casi niño le he dicho que conforme un equipo le he dicho a los compañeros que están en el Ministerio de Comunidad y a la compañera Isis que va a ocupar nuevas responsabilidades que todo el mundo hay que integrarlo y esa es la orden que le doy a los compañeros que están en el Ministerio de Comunidad a los compañeros del Frente Miranda desde aquí le doy la orden de integrarse de manera correcta y perfecta Reinaldo Iturriza para constituir un poderoso ministerio que vaya a la construcción del movimiento popular de los consejos comunales de las comunas que revitalice las misiones José Gregorio Hernández la Negra Hipólita son misiones claves que hay que relanzarlas con fuerza bienvenido Reinaldo Iturriza a este equipo de revolucionarios igualmente el Ministerio de Alimentación le he pedido al Ministro Osorio que ocupe una nueva responsabilidad y además se prepare para otras responsabilidades más adelante ustedes saben que el exmilitar en filas aún activo ha hecho un trabajo fuerte durante varios años y creo que es necesario refrescar este frente de batalla para ir a una nueva situación de desarrollo de los planes alimentarios de las casas de alimentación de Mercal Abastos Bicentenario Pedeval vamos a multiplicarlo nos vamos a curar en salud nos vamos a vacunar frente a los ataques de desabastecimiento de los productos fundamentales ya hemos hablado por ahí con sectores claves privados que seguro nos están escuchando nosotros por las buenas somos buenas y trabajamos bienvenido todo el que quiera trabajar pero no vamos a aceptar más nunca un saboteo de ningún tipo tuvimos momentos difíciles con el Comandante Chávez luchando por la vida tuvimos momentos difíciles luego de su fallecimiento para canalizar el dolor de un pueblo y su indignación frente al ataque permanente de un sector de una minoría fascista burguesa de este país contra la memoria del Comandante Chávez y luego tuvimos que afrontar elecciones bueno aquí estamos ya gobernando bienvenido al trabajo yo le he dicho a algunas personas dueñas de grandes empresas bienvenido vamos a trabajar juntos a trabajar no a gobernar aquí gobierna el pueblo a trabajar cooperando con respeto sin ningún problema pero hemos designado aquí en esta área un hombre conocedor también disciplinado chavista revolucionario gran gerente Félix Osorio para que asuma el Ministerio de Alimentación para esta etapa de lucha grandes compañeros los dos Osorio grandes compañeros entre ellos grandes compañeros y bueno cumplió un tremendo papel en la construcción del sistema alimentario que la revolución bolivariana del Comandante Chávez ha construido en el país para el Ministerio de la Cultura dado que Pedro Calzadilla lo hemos designado Ministro de Educación Universitaria estamos designando a un músico venezolano un hombre que se formó en el Conservatorio Nacional de Música Simón Bolívar nacido en Caracas de 40 años Fidel Barbarito ustedes lo van a conocer es uno de estos jóvenes de las generaciones que vienen levantándose cuando la juventud iba a gobernar en este país de verdad y juventud digamos de a pie de la calle jamás este es un joven que viene a continuar el trabajo que ya ha hecho Farruco que continuó y acrecentó el compañero Pedro Calzadilla bueno ahora le toca a Fidel Barbarito es el más joven entre los tres Farruco tiene un poquito casi como 70 este Calzadilla tiene un poquito más de 50 este tiene un muchacho recién cumplido 40 años Fidel Barbarito aprovechamos un saludo para el comandante Fidel Castro el bárbaro allá en La Habana Cuba le mandamos un saludo con el presidente Raúl Castro con el canciller Bruno Rodríguez y con todo su equipo que nos visitó y bueno ratificamos la alianza estratégica con Cuba para seguir avanzando en todos los temas del desarrollo de la salud del desarrollo de los planes educativos de protección a los viejitos al deporte de hermanamiento para el desarrollo económico común y de hermanamiento espiritual humano aquí de Bolívar Martí de Chávez de Fidel igualmente hemos ratificado a la ministra Aloha Núñez en el ministerio de pueblos indígenas continúe su trabajo con fuerza para el ministerio de deporte traemos a una joven de 32 años odontóloga medallista mundial competidora olímpica Alejandra Benítez de las jóvenes generaciones una muchacha bueno que ha ido madurando en la lucha con su espada una espada china de las patriotas jóvenes y bueno va a ser ministra del deporte ahí bueno compañero Héctor Rodríguez como ustedes saben va a ser designado ministro de la juventud para que ustedes vean como esta juventud que se levanta la revolución los coloca en los puestos de mando para que vayan adquiriendo experiencia porque son ellos los que van a recibir esta patria cuando ya nosotros de manera segura le entreguemos el mando así como prematuramente nos los entregó el comandante Chávez nos entregó aquí lo llevamos aún jóvenes nosotros aquí estamos Jorge Rodríguez 47 años la almiranta 50 años Diosdado Cabello cumplió ahorita 50 años Jorge tiene 39 todavía 43 años Elías Agua 49 años el niño Rafael Ramírez y yo tengo 50 años una generación joven sobre todo porque tenemos el alma joven porque somos revolucionarios y revolucionarias hay algunos que llegando a 40 por el odio de su alma por su desprecio al pueblo por sus complejos de superioridad ya son ancianos de alma nosotros llamamos a todo el que quiera tener el alma pura y joven eternamente que se convierta y sea revolucionario patriota bolivariano y chavista para que sienta la felicidad que se siente en el alma ser chavista bolivariano y revolucionario así que esta joven Alejandra Benitas asume el ministerio del deporte Héctor Rodríguez asume el ministerio de la juventud le agradecemos a la compañera Maripili que va a cumplir nuevas tareas algunos de estos compañeros los estamos colocando en tareas que voy a explicar ahora Maripili hizo un trabajo extraordinario que lealtad la de Maripili con el comandante y la revolución que entrega que desprendimiento verdaderamente siempre la recuerdo aquel 24 de diciembre Maripili del año 2002 allá frente a PDVSA aquella noche que recibimos no, el 31 de diciembre recibimos el 1 de enero ahí con la clase obrera y el pueblo en la calle yo siempre recuerdo tus reflexiones de esos días continuamos la lucha Maripili para el ministerio de la mujer y la igualdad de género igualmente estamos designando a una compañera Nancy Pérez ha hecho un trabajo extraordinario allí le hemos dicho que la necesitamos para nuevas tareas que voy a explicar ahora vitales donde hace falta compañeros que hayan tenido experiencia como ministro para que le den coordinación al nuevo sistema de dirección de gobierno de calle para el ministerio de la mujer le he pedido a Nancy entonces que ocupe la nueva responsabilidad y el ministerio de la mujer e igualdad de género he designado a una joven también luchadora revolucionaria patriota de 28 años Andreina Tarazón para que venga con su empuje con su amor con su fuerza para que venga le he dado orientaciones precisas de fortalecimiento a la misión barrio madres del barrio de la construcción de los movimientos sociales hacia las mujeres de la atención del tema de la pobreza etcétera etcétera y le he pedido bueno que se integre con el equipo que Nancy ha venido construyendo que incorpore con amplitud y espíritu unitario a todos los sectores de los movimientos sociales de las mujeres en el país que nos conectemos sobre todo ahora que las mujeres venezolanas han salido ha decidido salir a la calle para defender su decoro su honor y su dignidad ante el ataque fascista del odio contra las mujeres así fue en la campaña atacaron a Silvia primero mi compañera luego atacaron a Tibisay Lucena luego atacaron a Bala algunas mujeres que murieron asesinadas en la Limonera y en otros lugares vino la presidenta Cristina y la atacaron también Dios mío cuál es la obsesión con las mujeres las mujeres han decidido las vi hoy por televisión salir a la calle yo las llamo a la calle con creatividad a defender su dignidad su decoro su género sus valores respeto a las mujeres respeto a las mujeres amor con las mujeres no importa la diferencia que podamos tener de criterios respeten a las mujeres más aún una presidenta que viene a visitarnos son sentimientos bajos los que se anidan en quienes hacen esto pero bueno nosotros es pa'lante a trabajar no nos dejemos inocular el veneno de ellos y su odio vamos pa'lante igualmente en el tema eléctrico he decidido nombrar al compañero Jesse Chacón Escamillo un hombre que tiene grandes cualidades como gerente como dirigente como experto en distintas materias ingeniero ha venido estudiando este tema en las últimas semanas yo le agradezco al compañero Navarro todo lo que ha hecho todo lo que ha sufrido y toda como enfrentó el sabotaje eléctrico a él le estamos proponiendo un conjunto de nuevas responsabilidades le he dicho a Jesse Chacón Escamillo que asuma la presidencia del órgano del Estado Mayor Eléctrico del país y he designado como secretario permanente del Estado Mayor Eléctrico al comandante estratégico operacional Wilmer Barrientos Unión Cívico-Militar vamos a decretar el servicio de electricidad como un servicio de seguridad de Estado y decretar la emergencia nacional y vamos a garantizar la estabilización del sistema con distintos planes que explicaremos mañana es una reunión especial que estamos convocando para este tema igualmente estamos ratificando a la compañera María Iris Varela para que continúe su trabajo duro difícil por ahí hay tirapiedras que hablan con mucha ligereza de lo que hace María Iris hay que meterse ahí en los recintos carcelarios valentía y coraje y fuerza María Iris a ti también te han atacado porque eres mujer a ti también sabemos que es así para adelante con mucha fuerza tú tienes con qué y puedes seguir dando resultados y aún más mejores resultados en el proceso de estabilización y humanización del sistema penitenciario venezolano y acabar con la corrupción dime María Iris que hay que hacer para nosotros hacerlo cortar la cabeza de quien haya que cortarla pero se tiene que acabar la corrupción en el sistema penitenciario venezolano los que meten armas y drogas tienen que ir presos llámese como se llame y tenga el cargo que tenga María Iris dale confiamos en tu honestidad absoluta confiamos confiamos en los ojos cerrados en tu honestidad en tu coraje y bueno con mucha inteligencia y bueno y coordinación permanente con el vicepresidente ejecutivo con el vicepresidente de tu ascripción que es Elías Agua etcétera etcétera finalmente ratificado a Francisco de Asís Sexto Novas seguramente nadie lo reconoce mejor conocido como Farruko Sexto para ministro de Estado para la transformación revolucionaria de la Gran Caracas eso continúa la Gran Caracas que es un gran centro de ensayo de política de humanización y urbanismo que tiene que ver mucho Farruko con el tema de la paz tiene que incorporar efectivamente al tema de la paz Francisco de Asís Sexto Novas todavía no ha llegado el tiempo que vaya para allá para Vigo igualmente la jefa de gobierno de Distrito Capital también Grandes Ligas batean vidriesta a la zurda a la derecha con Ronera toca la bola corre hace de todo también la han atacado yo creo que porque es mujer porque odia a las mujeres este grupo que odia a los humildes a los pobres y a las mujeres dice Diosdado que es envidia Jacqueline Faría ratificada Caracas tiene su jefa de gobierno y continúa para adelante dale empuje a todo lo que le está dando empuje coordinado con nuestro alcalde jefe exitoso de tres batallas seguidas y de cuatro y de cinco y de seis de las que venga nuestro querido compañero Jorge Rodríguez igualmente hemos ratificado al almirante Armando Laguna Laguna como jefe de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda este es el cuadro de gobierno quiero hacer una recopilación de las vicepresidencias en primer lugar el vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza el segundo vicepresidente del consejo de ministros el compañero Jorge Giordani vicepresidente de la planificación estratégica la tercera vicepresidencia del consejo de ministros será Héctor Rodríguez muchacho 30 años para el área social allí va a subir el testigo de la compañera Yadira Córdoba que ha hecho un extraordinario trabajo y viene con toda su fuerza ya recuperado en su salud bueno Héctor fue uno de estos jóvenes que despuntó en el año 2007 cuando surgió el movimiento con Andreina para que ustedes vean nosotros a todos los jóvenes que han surgido de las distintas experiencias en primero tarde el examen fue ministro cuatro años gobernador exitoso del estado de Aragua para nombrar a uno solo es nuestro Rodríguez ahora el comandante Chávez siempre promovió la juventud ahora tenemos jóvenes de 40 de 36 de 30 de 28 promoviendo yo solamente preguntaría aquí ¿y qué hizo la derecha con la juventud que lanzó para las calles en el 2007? ¿cuál de esos jóvenes es dirigente ahora ahí? ¿o lo escuchan? ¿o algo? yo respondería ninguno los utilizaron y le dieron una patada a los del 2007 al del 2008 a los 2009 al 2010 jóvenes vengan para acá toda la juventud vengan para acá y con sinceridad sigamos trabajando por la construcción de la patria buena la patria nueva cuarto vicepresidencia del consejo de ministros para el área económica una sola vicepresidencia para el área económica la hemos fusionado una sola Nelson Merentes también un muchacho de la universidad central de Venezuela quinta vicepresidencia para el consejo de ministros para el desarrollo territorial compañero Rafael Ramírez Carreño y sexta vicepresidencia para el área política el compañero Elías Jagua Milano consejo de vicepresidente está la presidencia de la república el consejo de vicepresidente el consejo de ministros y estamos creando ahora una figura nueva que es el coordinador por región de desarrollo integral así como tenemos las redis las regiones de defensa integral y tenemos un mayor general un jefe por cada redis en la fuerza armada bueno tomando ese modelo hemos creado seis regiones de desarrollo integral y en cada uno de ellos estamos poniendo un coordinador o coordinadora que va a tener la tarea de supervisar en los estados que les corresponde en la labor del gobierno nacional estar en las comunidades haciendo gobierno de calle hacerle seguimiento cuando pasemos nosotros por ejemplo por el estado Zulia se queda el coordinador de la red y con sus equipos allí gobernando dirigiendo haciendo seguimiento llamándonos garantizando que las cosas se cumplan seis redis la región de desarrollo integral central que incluye distrito capital Vargas Miranda Aragua Carabobo y Aracuy compañero Juan Carlos Loyo de una gran capacidad de movimiento gran capacidad política para que bueno desarrolle una nueva área del eje economista es buen dirigente político de buen pensamiento honesto bueno desarrolle un nuevo campo de la dimensión de su personalidad como revolucionario igualmente la el coordinador de la red de occidente que sería Falcón Lara Trujillo Mérida Tachir y Zulia la compañera Isis Ochoa compañera coordinadora de la red bueno son compañeros que tienen gran experiencia que conocieron al comandante Chávez y su pensamiento que conocen el plan de la patria y ahora bueno a desplegarse pues en las regiones ellos tienen que estar en las regiones a Caracas vendrán cuando se le llame una vez cada mes para eso hay internet videoconferencia teléfono etc a la región región adentro y ya voy a explicar otra fase del plan que tenemos el sistema de gobierno de calle la coordinadora de la región Los Llanos una gran compañera revolucionaria cuadro político estuvo el 4 de febrero con el comandante Chávez la compañera Nancy Pérez Sierra Apure portuguesa Varinas Cogedes y Guarico ahí va para el llano el amor profundo del llano que tuvo nuestro comandante Hugo Chávez y para el llano de Chávez va Nancy Pérez con toda su experiencia bueno ahora nuevas tareas que le corresponden asumirlas con la disciplina de ella su inteligencia y su firmeza revolucionaria y su capacidad de exigencia allí igualmente coordinadora de la red y otra mujer para Oriente la compañera María del Pilar Hernández Maripili también desplegada le tocarán Suátega del Tamacuro Monadas Sucre y Nueva Esparta un poquito de agua no caería mal coordinadora Maripili Hernández compañera querida compañera que ha hecho un papel muy importante igualmente el coordinador para la región de desarrollo integral de Guayana le hemos pedido al compañero general Carlos Osorio Sembrano Bolívar y Amazonas un compañero de gran capacidad de trabajo disciplina entrega de los que trabajan en la madrugada en la noche en el día bueno ahí tiene todo un mundo por hacer por construir por articular Bolívar y Amazonas un extenso territorio de riqueza que tiene la patria allí y el coordinador para la región de desarrollo integral marítima insular el compañero Cristóbal Francisco que también va al desarrollo de nuevas facetas de él como cuadro formado en la revolución así que bueno estos son los anuncios fundamentales ya mañana completaremos en cada estado vamos a trabajar en dos mesas de coordinación vitales la mesa de coordinación de gobierno que va a tener un jefe delegado en cada estado todos los organismos nacionales que a veces han estado dispersos van a tener una reunión de planificación rendición de cuentas y desarrollo de planes semanal permanente con un jefe o jefa delegado por estado que va a ser supervisado y coordinado por los compañeros jefas o jefes de las redes y vamos a tener una mesa de misiones y grandes misiones todas las misiones como lo hemos logrado en otras oportunidades tienen que estar coordinadas por estado por municipio ajustando levantando el trabajo acompañándose mutuamente así que bueno este es un sistema que vamos a constituir de gobierno de calle para avanzar tanto desde el punto de vista democrático en el contacto con el pueblo como desde el punto de vista de la eficiencia que necesitamos para un mejor gobierno un gobierno más socialista más humano más cristiano más chavista más eficiente cuando hablamos de eficiencia hablamos de la eficiencia socialista porque es la eficiencia para construir igualdad justicia para hacer avanzar la patria para consolidar la independencia así que bueno pido disculpas un poco más de una hora pensamos que podía ser más breve pero bueno el resultado de mucho trabajo de varias horas pido el apoyo de todo el país de toda Venezuela un gran equipo de mujeres y hombres venezolanos ninguno de los que hemos designado ratificado pertenece a ningún grupo económico de la burguesía venezolana son hombres y mujeres de la calle de su familia de su comunidad hombres y mujeres de a pie esto es un gobierno de hombres y mujeres para honestamente emprender las grandes tareas de la independencia y el desarrollo de la patria véanlo así así es somos como ustedes y ustedes somos son como nosotros un solo pueblo unido con una bandera el socialismo y con un sueño el sueño del comandante Hugo Chávez buenas noches a todas y todos y mañana y los días que van transcurriendo seguiremos entonces informando y activando los planes de esta nueva etapa de este nuevo ciclo de la revolución bolivariana hasta la victoria siempre hasta pronto muchas gracias por la atención que han tenido con nosotros esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información que han sido que han sido nos ha estado